Ante los imprevistos. Conmigo siempre los lunes a la Máster en Ciencias, Elia Isabel Montes de Oca, quien me acompaña en esta ocasión para celebrar desde ya el Día Internacional del Seguro. Bienvenida, gracias por estar y felicitarla reiteradamente por el Día de las Madres que celebramos todos ayer. Ayer, gracias, gracias por esa felicitación. Así a las Madres también, de Grama, todas las que nos estén escuchando también, nos estén viendo. Pues sí, el año, mañana, 14 de mayo, se celebra este Día Internacional del Seguro. Yo pienso que hemos estado hablando de seguro en muchas sesiones. Pero bueno, hemos hecho historia, por ejemplo, desde cuándo empezó en Cuba, por lo menos, el seguro. Y decirte que ya desde 1795, se funda la primera compañía de seguros marítimos en Cuba, que estuvo funcionando hasta 1804. Ya en 1860, pues surge una compañía de seguros mutuos, pero más bien seguros de incendios. Ya después el auge de la inversión extranjera, las industrias locales, es lo que hace que se crezca en este mercado asegurador por las necesidades de la protección que tenía de los bienes de todas las entidades, y en ese momento se fueron incrementando. Decirte que, bueno, estuvieron así funcionando desde mediados ya del siglo XIX hasta el siglo XX. Ya esto se sigue creciendo sobre todo para los seguros de responsabilidad civil, el seguro marítimo e incendios, que siempre fue fundamental. Y ya entonces, más acá, tenemos que al triunfo de la revolución teníamos compañías de seguros en Cuba, pero con capital fundamentalmente norteamericano, británico y canadiense, las cuales se fueron extinguiendo con el paso del tiempo, con la nacionalización de ellas ya en el 60. Y también al Estado cubano, digamos, proteger la protección que se hacía con el seguro de vida, por lo menos a los trabajadores, se va extinguiendo también, y es que surge en el 63, por esta necesidad misma también, para las exportaciones e importaciones, el cuido de ellas, pues la empresa de SICUBA, que es Seguros Internacional, que todavía en la actualidad la tenemos, es la reaseguradora, por excelencia, y a partir de los ingresos que tuvo SICUBA, pues es que surge ya, SICUBA, les digo que estaba, surge 9 de abril del 63. Sí. Y ya entonces, el 22 de diciembre del 78, es que surge la ESEN, nuestra aseguradora, que ya, como empresa nacional de seguro, es la única en el país también. Así que existen estas dos empresas, SICUBA, con seguros internacionales, para todo lo que tiene que ver con el exterior, y también reasegurar algunos bienes en Cuba, y la ESEN como aseguradora nacional. De la ESEN, bueno, es de lo que más he hablado, porque es nuestra empresa, que tenemos empresas provinciales, provinciales, en cada provincia existe una sede provincial, y también, pues en cada municipio, los municipios, los directores municipales, con su red de intermediación. Bueno, muchísimas gracias, Celia, pues a celebrar con actividades mañana, me imagino, en la sede de la empresa, sobre todo, tratando de cumplir con todos sus planes, y que los asegurados, pues hagan los pagos en tiempo y forma. Muchas gracias por la presencia acá, en la revista hoy. También usted, si nos acompaña desde el principio, bueno, pues quédese hasta el final, porque tenemos mucho más para compartir, después de la pausa.